Hola chicos, estamos aquí en la segunda parte de Souto Gamer y esto es un lugar Estamos por Salta Longitud Fantasia Uno de los eventos que más Que más tendrás que meterle, marica Este es el evento al que más le tienes que poner empeño Porque si no, nos rompes un maldito record Voy a usar a nuestro querido Dr. Eggman Esta es la música de Sunny Rush 1 Mi favorito es el 2, no el 1 Mi favorito es el Sunny Rush Aventure, no el Sunny Rush A ver, se quedaron a todas ahí el padre y el hijo, ¿qué pasa? El reino champiñón no les debo gubernar esta vez Bueno, que comer la pisa de la picha, pero se te quedan por la de todo el mundo Hasta planar una boda en la luna Quien carajo plana una boda en la luna La boda solamente dice tu corazón a las cosas tan grande como se te ocurra Eso fue Mario Odyssey, para que quede claro Lo siento si te estoy haciendo spoiler En caso de que esté haciendo fuego a la mesa si te estoy haciendo spoiler Es que en serio ¿A quién caos de locura es una boda en la luna? Díganme ustedes, si al... Díganme ustedes Le harían la boda a su novia en la luna Porque yo definitivamente, desde luego, no haría una boda en la luna O sea, ¿quién solo puede ser una boda en la luna? Solamente a Bowser Qué bueno que al final Mario y Capi lo detuvieron, ¿eh? Por favor que me caigo Coño, déjense, pegame encima Yo recuerdo que la gente no estaba agresiva en este evento, ¿eh? A ver, ya tiramos a Bowser Tres tú que grabaste Tres tú Tres tú Tres tú Tres tu Tres tú Tres tú Tres tú Ok, seguimos, seguimos nosotros, yo soy el que sigue, si me tumban los globos estoy jodido Y ya me tumbaron No rompí el record, pero bueno, de intención con lo que haces, esto es lo que cuento Terminé el lugar con un rango de 296 metros, punto, 49 metros Nada mal Procierto, si os acordáis Que va Procierto, si os acordáis En mi video de planes para 2018 Estoy buscando a alguien que me haga las animaciones de las batallas del terror Quisiera saber si algún suscriptor sabe hacer animaciones Que me lo diga en mi página de Facebook, que mi página de Facebook está en la descripción y quiero saber si algún suscriptor sabe hacer animaciones para que me diga si quiere hacer la animación de la serie, que le diga quién va ganando y así para que haga la animación y todo el cuento O sea que quiere pipasta ganó, por ejemplo si ganó Sally contra Iles contra Bendy, ella se va a salir ganando contra Bendy Las batalla de la batalla de terror la van a hacer así Ustedes tienen que votar pero... Prefiero llegar a los 100 suscriptores antes de hacer eso porque como somos poquitos y... no mucha gente ve mis videos y... como no mucha gente ve mis videos y... casi nunca nadie le hace caso a que comento en los comentarios Prefiero llegar a los 100 suscriptores antes de hacer las batallas del terror Pero quiero saber primero si alguien sabe hacer animaciones para cuando yo vaya a hacer ese proyecto que tengo planeado de las batallas del terror Que aún tengo que poner a unos participantes más, aún tengo que poner unos creepypastas más Estoy pensando en poner a Salgo y a Pinkamena, a Dianepay también Esos son los creepypastas que son de los que más me dan miedo porque Salgo es el terror en persona Y a Pinkamena le encanta hacer órganos con las... de Pinkamena le encanta hacer cupcakes con los órganos de sus amigas Que obviamente Pinky Pie está inspirada... Pinkamena se inspira en Pinky Pie de My Little Pony Pero ella tiene un creepypast llamado Pinkamena Dianepay Donde ella en una dimensión alternativa se volvió loca y mató a todas sus amigas sacando los intestinos Después usa sus órganos para hacer cupcakes Y en serio... En serio, mira, yo vivía mucho My Little Pony Puedes creer que sea marico y todo lo que tú quieras Pero esa serie muchos hombres la han visto Así que no es para maricos si me quieres llamar marico adelante Pero no Esa serie era también para hombres Porque un amigo mío la veía Y si la veía yo no le vi nada de error a esa serie Además, para los... Para la... Mucha gente tiene gusto ser fan de algo Si quieres ser fan de Barbie, celos Si quieres ser fan de My Little Pony, si quieres ser fan de celos Si quieres ser fan de... Si quieres ser fan de ser gay, es gay Y bueno, eso nos va a hacer mal ahora que lo digo Porque mucha gente aquí es gay No lo soy, pero... Mucha gente es gay aquí en este país En tercer lugar, vamos, tengo que adelantarle Vamos, yo lo voy a adelantar Bueno, como digo Eh... Si alguno de mis suscriptores sabe hacer animaciones Que me lo diga en los comentarios Y que me lo diga por Facebook también Así por Facebook ya la publicación que hice Sobre que si alguien hace eso... Que también me ven, anuncié por Facebook Que si alguien sabía hacer mi acción para que me ayudara Con lo de esto de... Las batallas del terror Vamos, Shadow, suben este nivel Vamos, 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 vamos Perdón si tienda mucho la cámara, aquí como estoy editando el mando... Perdón si tienda mucho la cámara, aquí como estoy editando el mando... A Blade y Blade se quedó cayendo allá Terminado Bueno, me ganó Mario Me ganó Mario por dos puntos Por dos puntos Por dos puntos me gana el Fontanero de la gorra roja Eh... para quien no lo sepa estoy en Metrópolis de Sonic Heroes Vale... Vale... ¿Cuánto llevamos? 8 minutos, nos puede dar bastante tiempo. O no sé si se lo voy a vivir en 3 partes también, no sé cuántas veces van a ser esto porque el juego me contagia, el juego me encanta. Están poniendo fantasía, después escribimos fantasía y después quiero mostrarles un poquito de Londres para todos. Vamos a mostrar a que nos vamos a ir comables, es un personaje femenino, vamos a darle, vamos a darle, ay ¿cómo se dice? Vamos a darle crédito a las mujeres, vamos a darle un poco de protagonismo a las mujeres de los videojuegos, por dios. Vamos a darle un poco de protagonismo a este canal. A ver, ahora voy yo con trameza del Sonic. Adelante, paso el chatarra, ¿quieres? Compartir conmigo, ok. Ok, la gané. Y ahora voy Yoshi vs Wario. Y yo tengo que aplaudir. Les explico, los que saltan hacen puntos con las acrobacias y los que no saltan tienen que ganar puntos aplaudiendo. Voy yo con Yoshi. Empate, tío, empate. Pues fue el puesto control. Metal vs Wario. A ver, empate entre Wario y Metal también. Voy para un poquito más atrás de la cámara. Yo contra Wario. 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 7, 8 a 7. Yo gané. 155 puntos, chavales. Metal vs Yoshi. Y no se lo tengo que lo venido. Tiene que ganar, eh. Yo le voy a Metal. Joder, por lo visto Yoshi le ganó a Metal. No hay Metal. Va de último, va de cuarto, tío. Va de cuarto con 99. Metal vs Wario. Vamos Metal, tú puedes adelante un poquito a este Wario. Wario. No, coño, un Wario le gana a Metal. Coño, pero ¿qué le pasa a Metal? Ponte las pilas, échale ganas, Metal Fanny. Uy, empate, tío. Empate entre Yoshi y Yoshi, pero gané primero con 249 puntos. El récord es 300. Ok, ¿cuánto llevamos de video? Ya debemos ya bastante. 12 minutos. Sí. Bueno, vamos a cortar aquí y... Vamos a hacer una siguiente parte de esto, así que... Wario. 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 ی такиеатиھ�ű. ¡Skegon exact! their Dionysion. Legends cb Такzí. Bueno, vamos a ir a la siguiente parte, gamers, chao.